¡Aplausos! 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 Vine con los niños de la escuela, mi primo, mi vecino y con mi abuela, tengo ya un millón de seguidores, no cuelas, no cuelas. Yo quiero que me sigas con mi show, soy el más famoso, tengo flow, ahora que me ves cantando reggaeton, suscríbete al lado yo. No soy una burra buena, tampoco mala, mi vida está en el móvil y en la pantalla, pero si no tengo whisky, es un drama, reggae es el clín, tengo fama. ¡Somos los niños de la escuela! Pues aquí están los niños de la escuela y también está Jesús Gutiérrez Guti, hola Jesús, buenas tardes. Hola, buenas noches Kiko, ¿qué tal? Pues aquí estamos disfrutando de la primera agrupación de estas semifinales, aunque fuera de concurso, la murga de la pregonera. Sí señor, la murga de doña Paki Prieto, que es la pregonera de este carnaval 2023, y aquí están estos niños de la escuela que se han marcado una presentación, como dicen ahora, todo asilones. Todo asilones, efectivamente. No sé exactamente, porque no me han pasado aún el listado de cuántos componentes son, pero como los de ayer más o menos, ayer es 40-45, perfectamente. Totalmente, esta gente se tiene que pasar bien en los ensayos. Y tanto. No le río la ganancia que tenga que dirigirlo. Y ahí hay un buen ramillete de hijos, nietos de carnavaleros, ¿eh? Sí, 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 está la nieta de la propia Paki Prieto. Y vamos a escuchar el primer paso doble. Venga. Esta EMI de guitarra que tocó ayer con la comparsa de MoMA. ¡Vuelve los niños! Un año carnavalero, carnavalero, para cantarte, un año nuevo. Y como siempre, que vengo a cantarte, me vuelvo loco por enamorarte, y que te ponga de nuevo el disfraz, porque ya ha llegado el carnaval. La calle se pone guapa con los papeles y yo, y una lequimba saltando, cantando un cumple. Y con los niños soñamos todos a la vez. No sé qué va a cantarte, para que venga conmigo a cantar por tu calle bonita, que con colores pinten otra vez la plaza más marina, y que ese bante se llene de magia como aquella vez. Voy a lanzar la última bala que tengo cargada, voy a empezarlo con todas mis ganas. Vamos ahora a todos a la vez, con un paso doble y un cumple, y un caratachín, caratachero. Pues ese es el primer paso doble de esta murga, a la que Guti ha que ir colocándola ahí poco a poco, porque se me mueve. Esta, este son de pizaflores, de pizafuertes. Tenemos ahí también delante a Alvarito, al niño del romancero de Preliminares. Que creo que fue el pregonero del año pasado. Sí, fue el pregonero infantil, creo, de 2020, si más no recuerdas. Cuidado, eh. Y ahí están los niños haciendo la suya. Cuidado, eh, que el chiquillo este dice, eh, que no me coge. Tiene cara de bueno. Sí. Vamos al segundo paso doble, venga. El tres por cuatro, del que presumo, en esta letra, te lo resumo, en él no existen ni premios ni puntos, tan solo la ilusión de crecer juntos y hacer un credo de nuestra amistad. Donde nunca quepa la maldad. Los niños no son futuros, que son el presente. Y mucho hablar por nosotros, más nadie hace nada. Pila una caja y un pombo, verá cómo encuentran. Tiene cara de la caja y un pombo, verá cómo encuentran. Y mucho hablar por nosotros, más nadie hace nada. Y mucho hablar por nosotros, más nadie hace nada. No hables por mí, por mi futuro, no tengo mal coco, si en el presente te importo bien poco. Y a ti la gracia te daré, cuando yo en la calle pueda ver, venga, lupa, sonre y partire. Bueno, el pasodoble que ya también cantaron en las preliminares, en las que hacían referencia por la importancia de que existan más grupos infantiles, es que hay que apoyar a los grupos infantiles ahora y que se habla mucho del futuro, de la cantera, etcétera, etcétera, pero que ahora es cuando hay que animarles a que ellos sigan y apoyarles para que tengan esa ilusión intacta y poder seguir con su fiesta, con el carnaval. Claro, y que no es importante solo desde fuera decir hoy, que bien, Amburgo Infantil, que bonita, ¿no? Que bonito lo que hace Pariprieto, sino que anima al resto a que hagan también más agrupaciones infantiles para que cada vez sean más los grupos que... ¿Tú eres partidario de un concurso infantil? Eso no. Tengo mis dudas, tío. Fíjate, es la única cuestión carnavalera a mí que me genera un conflicto personal. No sabría decirte ahora si sí o si no. ¡Vámonos, cumple! A fotocopiar un papelito y la barca está no vestida, vaya si tiene letra, no te doy cuenta que hay que ser dicho como es el flot. Lo tiene más fácil, va de dar por ser un mentiroso de un cojo. Sé que estoy loco por ti y ya no sé que no me gusta, esa niña asusta. Venga, vamos todos a la barca y todo, déjanos que, no, 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 nada se le va a bailar contigo, se vuelan, si es mi limo ya verás, irá, irá, irá. Oye, tío, de verdad que flipo con la soltura y el desfarpajo que tienes, ¿eh? La primera línea es mortal, ¿eh? Tengo yo un amigo que es tan rico, que tiene a su servicio una asistenta. Ya hay una familia millonaria que viven todos ellos de la renta. Tengo una vecina que presume de viajar por todo el mundo. Pero para rica, 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 quédame la tarotaje, la tonta de segundo. Vaya de roche, tiene la marica a cualquier hora. Toda la mañana me voy a la punta de la barca y nada de la barca y nada de la barca. Y el que estoy loco por ti, si ya no sube, no me gusta, esa niña asusta. Venga, vamos todos a la barca y todo, déjanos que, na, 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 nada se le va a bailar contigo, ¿O te vuelan sus días, mi primo y la verá, i, 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 li, i, 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 i. Pues el segundo de los cuples... De esta agrupación... ...que lo está disfrutando muchísimo en el teatro Cervantes. lo estás disfrutando y están haciendo disfrutar al resto del público el público no deja de animarlo y la verdad que es que vuelvo otra vez a insistir lo mismo días que se mueven que parece que está en una discoteca lo sienten lo viven vamos y unos tiktokers también eso es nuevo y sigue poniendo la formación ahí en la raya está costando trabajo mantener la línea como mí a mí también me está costando mantener la línea ahora un papurrí yo junté un cachito de sol un rayito de luz una estrella fugaz de cuarteta una leve canción le pusimos mi voz y lo quise grabar recogí una estrella de mar una luna de sal papelillo sin fin y añadimos la sonrisa más pura a una partitura nació un concurrí yo sé que tú me quieres 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 y yo sé que te quiero 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 y hacemos que el amargo se convierta en caramelo yo sé que tú me quieres 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 y yo sé que te quiero 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 y hacemos que el amargo se convierta en caramelo que de aquí hay un poco de luz me hago fotos sin fin y me grabo un tritón y se escucha junto a la babulla mi madre chillando no pise el salón me da igual lo que quiero es subir solo por compartir llegar a los de mí mi vecina que la más vacina se graba tan firma como de Madrid ahora yo marejo, lejo, lejo no va a tu que trabajo, bajo, bajo por más que yo le diga este sigue con el cuajón ahora yo marejo, lejo, lejo no va a tu que trabajo, bajo, bajo por más que yo le diga este sigue con el cuajón el cuajón Música 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 una copla en homenaje a ese regón pero bueno parece que no y allí vemos mira en la bandarina Carlos Pariente uno de los históricos que su hijo que tiene meses ha debutado hoy con esta purga infantil mira que sí es verdad pues nada aplausos del público adiós como se lo han pasado como se lo han pasado los padres y las madres y todo han disfrutado todo la verdad que el teatro se ha entregado con ellos como no puede ser de otra manera que el teatro